Villahermosa, Tabasco. A 29 de mayo. Rinde informe la presidenta de la Comisión de Radio y TV, respecto al programa de la participación ciudadana y el voto para el proceso electoral 2011 y 2012. La Comisión de Radio y Televisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, que preside la consejera Elide Moreno Calis, rindió este martes 29 de mayo su informe relativo al avance en la ejecución del programa de promoción de la participación ciudadana y el voto libre. Secreto, directo, universal, personal e intransferible para el proceso electoral ordinario 2011 y 2012, donde se elegirá gobernador del Estado, diputados, presidentes municipales y regidores.